Y primero que nada les quiero dar la bienvenida a todas, a todos, es realmente un placer finalmente tenerlos aquí en Cholula, Puebla para la séptima edición de la conferencia Alcadeca. De hecho la primera sesión fue en México en 2006 en la Ciudad de México y ahora 13 años después está de vuelta aquí en México, lo cual nos sentimos muy afortunados. Gracias a todos. Y la razón por la que estamos aquí todos reunidos. Y ese es el tema principal de la conferencia, nos invita a pensar cómo podemos transformar a la realidad un enfoque de desarrollo basado en las personas, en su bienestar, a través de políticas públicas. También las realidades de nuestras sociedades, de nuestros distintos países en América Latina, con altos niveles de violencia, inseguridad, desigualdad, pobreza, nos obligan a hacer este paso. Cómo podemos transitar de un entendimiento teórico que creo que ha avanzado, creemos que ha avanzado bastante en los últimos años y ahora nos falta dar el paso para poder transformarlo en soluciones prácticas a estos problemas, tratar de derivar soluciones prácticas a estos problemas que son urgentes, crónicos, persistentes en nuestra región. Y eso es lo que queremos que sea esta conferencia, que sea ese lugar donde podamos dialogar, donde podamos aprender todos, de todos nosotros. Y evidentemente no vamos a llegar a soluciones definitivas, pero sí podemos ir avanzando en esa dirección. Entonces, para no tomar más tiempo, nada más nos queda darles la bienvenida a todos ustedes y desearles que sea la mejor de las conferencias posibles para todos nosotros, el comité organizador, Viviana, Teresa y yo, Oscar, estamos aquí para servirles en lo que podamos y tratar de que su experiencia sea lo más grata posible durante su estancia en México y en la universidad. Agradecemos enormemente a la Universidad, a la Universidad de las Américas Puebla, por las instalaciones, por las facilidades que nos ha dado para realizar este evento, a los patrocinadores, Inmense Hotels, el Festival Guacamaya, Cielito Lindo y a la UPAEP también por su apoyo y por permitirnos realizar este evento. También agradezco rápidamente a los estudiantes que han sido voluntarios, que han estado ayudándonos en todo el proceso y al comité académico, que fue un gran apoyo para nosotros también para realizar esta conferencia. Entonces, ahora los voy a dejar rápidamente con Viviana, que les va a dar unas indicaciones generales, necesarias y útiles para el proceso de la conferencia y después vamos a seguir con la conferencia inaugural. Bienvenidos a todos y muchas gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo voy a tratar de ser breve para no perder más tiempo y, bueno, son cosas más de logística, de la organización de la conferencia. Entonces, bueno, les comentamos que todas las conferencias plenarias se van a dar en este salón. Las sesiones paralelas se llevarán a cabo en la biblioteca, donde se realizaron los talleres. Por lo tanto, vamos a estar transitando por esta zona, por la zona por la que caminamos hace un momento. Tenemos mapas impresos que pueden ayudarlos a ubicarse tanto dentro del campus, como también tenemos mapas sobre el transporte que tenemos disponible para ustedes que están hospedándose en algún hotel cerca del campus de la Udla. Si tienen cualquier duda, los mapas impresos se encuentran aquí afuera del salón, también en bibliotecas y también ustedes pueden bajar tanto los mapas como el programa detallado de la página de internet del Congreso. Bueno, también les queremos presentar al equipo de staff de voluntarios que tenemos, que nos han apoyado a lo largo de toda la conferencia. Gracias por levantar la mano. Son los chicos que ven aquí todos, son estudiantes de economía, de relaciones internacionales, de ciencias políticas de esta universidad. Vienen con una playera negra, con el logo de la universidad. Y ellos los pueden apoyar con cualquier duda que tengan, en las sesiones paralelas y en todos los momentos de la conferencia. Bueno, también queremos agradecer a todas las personas que aceptaron ser moderadoras de las sesiones. Les vamos a pedir de la manera más atenta que nos ayuden a cumplir con los tiempos de la conferencia. Como les mencionamos en correos anteriores, la universidad es una distinta con los tiempos, entonces agradecemos mucho que consideren que si son sesiones donde hay tres presentaciones, son entre 15, 18 minutos por presentación, más 8 minutos de preguntas. Las sesiones duran alrededor de 1.5 horas, ¿verdad? Una hora y media. Finalmente, datos de seguridad general que tenemos que dar. Nos encontramos en una zona sísmica, por lo que es importante tener en cuenta las salidas de los edificios donde nos encontramos. Les pedimos que en el caso remoto de que hay un sismo, salgan de las aulas de donde nos encontramos, de manera tranquila, de manera fluida, y se dirijan a un lugar seguro. La universidad cuenta con una alarma sísmica que suena de manera intermitente cuando viene un sismo, o de manera continua cuando el sismo ya se está sintiendo. Y entonces les pedimos que se reúnan en los puntos de encuentro, que son señalamientos verdes, al salir. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Esperamos que disfruten su estancia en México, en Puebla y en Cholula. Y damos paso a la primera conferencia. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Vamos a dar inicio a la primera conferencia, que se llama Perspectivas de Bienestar, Desarrollo y Política Pública. Y tenemos aquí con nosotros a diferentes personalidades. Voy a presentar al doctor Gerardo Leiva. El doctor Gerardo Leiva es doctor por la Corner University y es maestro por el ITAMA. Actualmente tiene el puesto de director en investigación de INEGI. Le agradecemos mucho haber aceptado esta invitación para poder ayudarnos a moderar esta mesa, porque es una de las pocas personas que conocemos que conoce bien ambos enfoques, el de Capabilidades y Happiness, que es el contenido de esta primera conferencia plenaria. Entonces, muchas gracias Gerardo y te cedo la palabra. Hola, buenos días. Muchas gracias, Matías Tere, por la invitación. Realmente me da mucho gusto estar participando con ustedes en la moderación de la plática de los dos expertos, Mariano y Flavio. Y en particular cuando se trata del tema de contrastar dos perspectivas sobre calidad de vida, que creo que se han vuelto cada vez más importantes en los últimos años. Recuerdo el reporte de la Comisión Stiglis-Sempituzzi de 2009, que reportaba, digamos, trataba de hacer un recuento de qué es eso a lo que llamamos progreso, qué es eso que tenemos que tomar en cuenta cuando queremos ver si una sociedad va en la dirección correcta o no, y en qué lugar quedan, digamos, las perspectivas tradicionales como la medición de Producto Interno Bruto, si es eso algo que nos alcanza o es suficiente, si se queda corto y qué es lo que hace falta. Entonces, recuerdo que el reporte termina haciendo referencia a tres grandes grupos de objetos de análisis para la medición del progreso y el bienestar social. Uno es el progreso material, digamos que medimos nosotros tradicionalmente, por ejemplo, en una oficina como el INEGI, contamos el Producto Interno Bruto, el empleo, si la gente tiene casa, este tipo de cosas. El otro es el tema de la sostenibilidad, es decir, si la capacidad que tenemos en la actualidad como generación para atender nuestras necesidades, es algo que es consistente con la capacidad que tendrían las siguientes generaciones para atender también a sus propias necesidades, es decir, que los acervos de capital físico, natural, humano y social que nosotros usamos en nuestro proceso de reproducción social sean, digamos, heredados cuando menos en condiciones similares a como nosotros los recibimos. Y el tercer tema, que es el tema que nos reúne esta mañana, particularmente en este momento, pues es el tema de lo que ahí se denomina el abordaje de la calidad de vida, que hace referencia justamente a dos perspectivas. una perspectiva psicológica que considera que el bienestar es, a fin de cuentas, una experiencia individual de cómo le va a cada quien en la vida, que nos habla de que la mejor manera de saber si alguien está yendo bien es, de entrada preguntándole, no tanto atender a las perspectivas de los expertos que pudieran tener un checklist de características que definieran si alguien está bien o no, sino ir con la persona y averiguarlo de manera directa. Y el otro enfoque, que es un enfoque, digamos, más filosófico, basado en criterios de justicia y de libertad, pues es de Marte Asen, que es, por ejemplo, lo que subyace al reporte de desarrollo humano que hace el programa de Naciones Unidas para el desarrollo y que ha sido abordado por varios expertos aquí en esta sala esta mañana. Este otro enfoque considera las capacidades que tiene una persona para llevar a cabo funcionamientos, ¿no? Es el conjunto de formas de ser o hacer que tiene una persona a su disposición y que más allá de la perspectiva subjetiva de la que hablé hace un momento, pues nos habla de esa posibilidad de ejercer una gama de opciones, de formas de vida y que en la medida en que tengamos más opciones a nuestra exposición tendremos más oportunidades de aflorecer como personas. Entonces, yo creo que distinguir entre estas dos perspectivas, ver de qué manera son complementarias o en qué manera son incompatibles, es parte de lo que tenemos frente a nosotros esta mañana. Y entonces, para comenzar, quisiera hacer dos preguntas y luego darle a cada uno de los expertos que nos acompañan 20 minutos para reaccionar a estas preguntas. Luego tendríamos una oportunidad de 5 minutos para que cada uno de ellos reaccione a lo que dijo el otro. Y luego una opción para que tengamos otra ronda de 3 minutos de réplicas. Entonces, antes de hacer las preguntas, ¿quién quiere ser el primero? La pregunta sería Mariano, porque cómo trae una cosa que viene de fuera. Estamos en una conferencia de kickability, ¿no? Cómo trae happiness en cualquier escrito primero, por favor. ¿De acuerdo, Mariano? Eres minoría, entonces te toca. Adelante. Ok, bien. Las preguntas son, ¿cuáles han sido las contribuciones del enfoque, happiness o capabilities, para pensar el desarrollo y la política pública y cuáles son los beneficios y los retos del enfoque para promover el desarrollo y el diseño de políticas públicas adecuadas? Y la segunda pregunta es, ¿en qué aspectos consideran que ambos enfoques nunca estarán de acuerdo? Y si de alguna manera se podrían reconciliar. Entonces, Mariano, ¿tienes 20 minutos? Gracias, gracias a Gerardo, ¿no? Flavio, y a Tere, Oscar, que fue mi alumno asesorado de hace muchos años. Y Viviana, que no fue mi asesorada y casi mi alumna, ¿no? A los dos aprecio mucho desde hace muchos años. Gracias por la invitación de estar acá. O sea, un gusto compartir con ustedes. Tal vez clarificar alguna cosa. Tal vez sí hay un enfoque de bienestar subjetivo, pero uno tratando de pensar, hay varios nombres que uno podría asociar, ¿no? Este, generalmente cuando le hablan de capabilities o... Siempre mencionan a CEN o a Martha Nussbaum. No, no sucede lo mismo. Aquí yo voy a hablar por mi cuenta, ¿no? Por nadie más. Porque no voy a hablar por Ruth Benjoven o Richard Easterling o que cada quien hable por su enfoque. Todo eso es lo que yo veo. Más que lo que el enfoque de bienestar subjetivo dice, ¿no? Este, y tiene que ver también con algo que me preocupa desde... Perdón, ¿cuánto tengo? Veinte minutos. Me preocupa siempre desde que era estudiante. A mí me tocó ser estudiante en la época precaída del muro. Y entonces uno llegaba a las universidades y le decían, ahí están los trotskistas, aquellos son los coreanos, aquel Kim, ¿no? Estos son los marxistas leninistas criollos, aquellos son lenistas, este, leninistas de Moscú. Y entonces se formaban como un montón de tribus y se peleaban entre ellos por la interpretación de Marx. Y entonces termina uno tratando de interpretar un libro y de ver qué quería decir Easterling o qué quería decir Benjoven o qué quería decir Sen o Martha Nussbaum. Aquí pues es lo que yo digo, ¿no? O sea, no estoy interpretando a nadie más, este, ni creo que esa sea la labor, andar tratando de ver qué quería decir. Porque no es lo que alguien diga, no es la apelación a la autoridad. Y esto tiene que ver entonces con bienestar subjetivo, porque antes que pensar en qué quería decir un experto, y ya sea alguien tan importante en la tradición occidental como Sócrates o Platón o Aristóteles, antes que pensar eso, es apelar a la gente. Y creo que de eso trata el enfoque de bienestar subjetivo, como yo lo veo. Es ir con la gente, conversar con la gente y ver qué tan a gusto están con su vida, ver cómo viven el bienestar, pero enfocado en las personas. En cada una de las personas creo que ahí está la autoridad. Y esto es muy importante, la palabra autoridad. ¿Quién es la autoridad para juzgar una vida? Yo creo que cada persona es la autoridad para juzgar su vida. Dado sus propósitos, sus valores, sus aspiraciones, su crianza, su trayectoria, son personas concretas. Cada uno de ustedes, John, tenemos vivencias de bienestar, y tal vez eso es lo que decía Gerardo, de bienestar psicológico. Es una vivencia de bienestar que sucede a cualquier persona, todo ser humano. Ahora mismo algunos de ustedes pueden saber si tienen sueño, si están cansados. Algunos están preocupados porque el hijo se fue a la escuela en autobús, y la seguridad. Hay tantas cosas que le suceden a las personas. Y entonces lo que más conviene es ir a hablar con la gente y preguntarles cómo ven su vida, si están a gusto. Ya más de fondo, pues obviamente esto implica una tradición que dice que el bienestar es una vivencia y no un constructo académico. Y en eso sí somos muy críticos yo personalmente, de que el académico termine juzgando el bienestar de otros. Cada persona puede juzgar su vida, cada persona tiene elementos para juzgar su vida, y que uno vaya a estudiar un doctorado no lo hace a uno más capaz o tener más conocimiento de la vida que alguien que ha creado siete hijos en la sierra. Entonces, el doctorado da algunos conocimientos, pero no lo hace a uno una autoridad para andar juzgando la vida de los demás. Creo que la labor del experto no es juzgar la vida de los otros, es proponer teorías para entenderlo. Y entonces así es como hemos planteado esto. Mi labor es partir del juicio que hace cada persona y tratar de entender qué es lo que lleva a esta persona a estar a gusto con su vida. Usamos generalmente el término satisfecho con su vida porque preguntamos sobre eso, pero preguntamos sobre muchas otras cosas. Entonces, si tuviera que resumir esta parte más epistemológica, yo creo que el bienestar es una vivencia. Todos los sujetos tienen bienestar, no se necesita un doctorado para saber de bienestar, y cada persona es la autoridad para juzgar su vida. A partir de ahí, pues lo que hemos hecho es preguntas a las personas, y empezamos ya con métodos cuantitativos, no a decir si tienen bienestar o no, sino a tratar de entender por qué esta persona dice que está a gusto con su vida, que está satisfecha con su vida o no, y qué factores son relevantes. Y entonces esa es toda la labor de investigación a partir de la información que dan las personas. Y hay un detalle, porque a veces escucho mucho que la gente dice bienestar objetivo, bienestar subjetivo. Desde mi perspectiva no hay bienestar objetivo, lo que hay son variables que se pueden medir objetivamente que influyen en el bienestar del sujeto, pero el bienestar es inherentemente subjetivo porque le sucede a personas, no a piedras, no a sillas, no a mesas. Entonces no es un bienestar de los objetos. Y ese es un peligro cuando nos enfocamos a medir el bienestar en los objetos, que a veces nos olvidamos que no es ahí donde sucede el bienestar. No sucede en los objetos, sucede en las personas, en cada persona, en los sujetos. Esa es la palabra subjetiva cuando hablamos de bienestar. Ahora, ¿qué hemos encontrado? Bueno, pues este, ¿qué es útil para política pública? Hemos encontrado que el ingreso no lo es todo, y que tal vez no le sorprende a muchos, pero a mí que soy economista me sorprendió hace 20 años. Cuando empecé a hacer esto, más que venía de banca, y de la banca pues todo el mundo habla de dinero para arriba y para abajo. Y encontrarse con que la capacidad explicativa del ingreso es baja, quiere decir que hay muchas otras cosas en la vida de un ser humano que son valiosos. Y esto no es porque yo lo diga, es porque lo encontramos a partir del reporte de la gente. Uno podría llegar a la misma conclusión de otras maneras, pero aquí fue, preguntamos a la gente, sabemos cuál es su ingreso y hacemos econometría, y nos damos cuenta que el ingreso es solo una de las variables. Y nos empezamos a dar cuenta de que hay más en la vida, y que muchas personas valoran, y la palabra valoran, la uso intencionalmente, porque el valor se lo da la persona a los eventos o a los objetos, no se lo da un experto, el valor se lo da la persona. Muchas personas valoran esos aspectos más. Por ejemplo, ¿cuál? La relación de pareja, la relación con los hijos. Nos empezamos a dar cuenta de que el ámbito relacional, sobre todo familia cercana, amigos, es muy importante para la felicidad. Ustedes pueden tener mucho ingreso, pueden tener mucha educación, casas en los suburbios, pero si la relación de pareja anda mal y salen los datos, van a ser infelices. Y así lo reportan, porque así lo son. Entonces empezamos a ver qué importa para que la gente esté satisfecha con su vida, y de ahí, dadas las limitaciones de tiempo, me muevo rápidamente, pues más bien a hablar de políticas públicas. Algunos de los trabajos que hemos hecho son sobre pobreza. Yo creo que se ha terminado conceptualizando la pobreza con base en su medición. Y eso es un error. Cuando hablamos de pobreza, y les pregunto a los estudiantes, siempre dicen tener menos de un dólar ochenta, dos días, lo que ustedes quieren, de ingreso del hogar per cápita, por ti. Los que son más avanzados dicen, ah, no, pero es que ahora Coneval tiene estos indicadores multidimensionales, y el algoritmo que se desarrolló de pobreza multidimensional, y entonces es que ese algoritmo esté por debajo de un nivel umbral, el coeficiente sintético que se deduce de un vector de variables. Entonces, hemos perdido la conceptualización de la pobreza. La pobreza es que la persona sienta viva, experimente esa miseria, no que un indicador y un umbral lo ponga por debajo de una línea. Cuando yo era niño, que crecí en un barrio marginado de San José, ahí en Costa Rica, ser pobre era algo que uno experimentaba. Y ahora, ser pobre es algo que Coneval dice. Coneval digo la Secretaría de Desarrollo Social de cada país. Resulta que ahora ser pobre hay que esperarse para que a uno le digan si es pobre o no. Se perdió esa asociación con la vivencia de las personas, esa cercanía con las personas. ¿Qué es lo grave de esto? Que nos quedamos con indicadores que define un experto, ya sea unidimensional, ya sea multidimensional, con su algoritmo sintético, y declaramos casos de éxito cuando en nuestra base de datos esta persona saltó la línea de pobreza definida. Pero no sabemos nada de la vivencia de estas familias. Decimos, salieron de la pobreza. Pero realmente están experimentando más bienestar o no. No lo sabemos porque no les preguntamos si están a gusto con su vida, si están bien. ¿Qué hemos encontrado? Primero, que todo el mundo dice que hay que sacar a la gente de la pobreza. ¿Quiénes han escuchado eso en política? Todo el mundo habla, hasta los expertos. Sacar a la gente de la pobreza. Nadie nos dice dónde los van a poner. Cuando yo saco algo, ¿qué hago? ¿Lo tengo en la mano o lo pongo en otro lado? ¿Y dónde los estamos poniendo? Es esa situación de vida satisfactoria. Resulta que muchos de los que sacamos de la pobreza son un caso de éxito en los indicadores que nosotros mismos construimos. Pero si nos vamos a hablar con la gente, siguen siendo miserables. Hay muchos que salen de la pobreza, pero su bienestar no sube. ¿Por qué? Porque el ingreso subió, las condiciones materiales de la vivienda, ya ahora el piso es firme, ya no es lata de zinc, sino que hicieron de bloc. Pero resulta que la relación de pareja se deterioró porque salieron de la pobreza, porque la madre o el papá encontró trabajo en el turno de noche. No se ven esas familias. La relación de pareja se deteriora, los hijos están creciendo solos. Y entonces tenemos un caso de éxito donde hay miseria. También tenemos casos donde el ingreso es bajo y la gente le está pasando muy a gusto porque tienen unas relaciones familiares, familia extendida, muy sólidas. Y entonces, esto es importante por otra cosa, por política de intervención. Veía unos datos que estimamos hace unos días. resulta que la violencia doméstica golpea muchísimo más que aumentar en 100% el ingreso de una familia. Y 100% no es lo que estamos hablando cuando decimos sacar a la gente de la pobreza. Generalmente hablamos un 15%, un 20% y ya saltaron la línea. Bueno, pues, si sigue habiendo violencia doméstica en este hogar, va a haber miseria. Y eso no lo captan estas mediciones de pobreza. No me extiendo en pobreza, pero es un área grande. Hay que preguntarse dónde los ponemos. A mí también me preocupa sacar a la gente de la pobreza para ponerlos en una sociedad de consumo donde les subimos las aspiraciones enormemente. Y entonces, si ahora no tienen un dólar 80, tienen dos dólares 40, pero ahora están aspirando a usar zapatos de marca, lentes de marca, iPhone X10. Y entonces, las aspiraciones crecen enormemente y la gente está más frustrada, aunque tiene un poquito más de ingreso y salió de la pobreza. Creo que ahí hay todo un área donde el bienestar subjetivo tiene mucho que aportar. Hay dos temas que me gustaría mucho. Yo estoy elaborando lo que llamamos un nuevo discurso de desarrollo y estudiando dónde vienen estos conceptos de capital social, capital físico, capital natural. Vienen de un paradigma que cree que el crecimiento económico es progreso y que las relaciones humanas sirven si contribuyen a generar crecimiento económico. Y entonces, ustedes ven, la teoría del capital social ha sido una teoría que enfatiza relaciones que son útiles para la productividad, para el crecimiento económico. Cuando uno piensa en que lo importante y es la concepción de desarrollo, ustedes pueden tener cualquier concepción de desarrollo, pero me es muy difícil a mí creer que hay desarrollo si la gente no está satisfecha con su vida. Cualquiera que sea la que ustedes tienen, si la gente no está satisfecha con su vida, es muy difícil justificar que ahí hay desarrollo. ¿Qué hemos hecho? Hemos pensado en relaciones instrumentales, el capital social, relaciones que contribuyen al proceso productivo. Fukuyama habla de bajar los costos de transacción, Putman habla del capital social. Lo importante, desde el punto de vista de felicidad, son las relaciones no interesadas, genuinas, cálidas, entre personas, donde uno reconoce al que está enfrente como persona, ser humano, y está interesado en conocerlo como persona, su situación, su caso. Esas relaciones que obviamente se dan en la familia, donde lo conocen a uno desde cuando le cambiaban los pañales. Llega uno de los tíos y le dicen ah, cuando usted era pequeñito esto. Esas relaciones son las que generan felicidad, no las otras. Las otras generan crecimiento económico. Entonces aquí cambiamos el concepto, no es capital social, son relaciones humanas. Y otro que me preocupa a mí, 20 minutos tengo, ¿no? Sí, sí. Otro que me preocupa a mí mucho, y creo que aquí van a hablar de educación, es el capital humano. Que lo usa todo el mundo, hasta Conacyt, los que son mexicanos saben que Conacyt habla de capital humano. El capital humano ha convertido, pues este, a los seres humanos en máquinas para el proceso productivo. Y entonces yo veo, y tengo una hija ya grande, pero tengo otra relativamente pequeña, veo a los niños en las escuelas, y lamentablemente esa visión de capital humano, lo que ve en estos salones de clase es fuerza laboral en potencia. Productividad, competitividad, crecimiento económico, es lo que ve. Y entonces le educan a estas personas para insertarse al mercado laboral. ¿Qué van a hacer estos niños de grandes? ¿Qué es lo que van a hacer? Algunos van a ser bomberos, que es lo que uno siempre piensa de niño, bombero, piloto, otros van a ser médicos, pero la gran mayoría de ellos ¿qué van a hacer? Esposos, esposas, padres, hijos. Los estamos educando para eso que es tan importante, para la felicidad. Estamos dando en las escuelas habilidades y destrezas, no para el mercado laboral. Es un área para una vida satisfactoria, para una vida feliz. Creo que la felicidad tiene mucho que aportar a replantearse estos conceptos. Lo mismo con el planeta. El planeta no es capital natural, es nuestro hogar. y entonces la felicidad estudia los beneficios del medio ambiente. El capital físico, otra vez, el foco en las máquinas, en las autopistas, no es capital físico, es la habitabilidad. Hay que recordar que las ciudades son para la habitabilidad de los seres humanos, no para los edificios. Una vez Dubái, donde compiten por el edificio de dos kilómetros, un kilómetro de alto. Hay que acordarse de la gente que vive ahí. Entonces, poner el énfasis no en los objetos, sino en los sujetos, en las personas que están ahí. No me acuerdo cuál era la segunda pregunta, pero había otra. Era la más importante. Era la más importante. Te la dejo a vos para que vos la contestes, Flavio. ¿Cuál era? Ya te acabas de terminar tu tiempo, pero yo creo que podemos regresar a la siguiente ronda. Sí, sí. Porque la otra pregunta es ¿en qué aspectos consideran que ambos enfoques nunca estarán de acuerdo y si se pueden reconciliar? Pues veamos si Flavio está de acuerdo conmigo y entonces ya a partir de ahí vemos qué hacemos, ¿no? Flavio, te recuerdo entonces la primera pregunta es ¿cuáles han sido las contribuciones de tu enfoque? Estoy bien. ¿Sí? Buena memoria, adelante. Solo me pido si me pones que dan un poquito para... Yo necesito las manos Sí, cómo no. Adelante, Flavio. Entonces, me vengo para acá, ¿ah? No sé si se pone listo, ¿ah? No sé. Ya. Bueno, me escuchen, ¿verdad? Aparte. Ya, un poco más alto. Bueno, qué gusto, ¿ah? Qué gusto estar con vosotros. Sí, estamos aquí por razones instrumentales, ¿no? Porque queremos una política pública más efectiva, una política pública mejor, pero yo empiezo con una confesión, ¿ah? Yo tengo razones intrínsecas también para estar aquí, ¿no? De estar con amigos, de estar discutiendo, de tener diferencias, que es una cosa muy importante. Entonces, estoy muy contento, ¿no? De estar aquí y muchísimas gracias por las invitaciones. Ya veo todas las personas, ¿no? Para agradecerlas, ¿no? Tengo agradecimientos de toda la vida ya con Matías y Teresa y Teresa aquí. Oscar, gracias. Bueno, las universidades todas, ¿no? Que se unieron para traernos también aquí. Muchísimas gracias. Yo quería hacer una cosa sencilla. Quería, una primera parte, decir lo que creo, ¿no? Que el enfoque de la capacidad o capacidades, los que quieran, ¿no? Tienen de bueno. Es la primera parte. Y la segunda parte, entonces, ir para el ataque, ¿ah? Decir por qué felicidad no nos hace tan felices así, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los problemas, no? Pero, debo decir también, ¿no? Hablo dos minutitos de lo que Mariano ha dicho, ¿no? Mariano es un poco difícil porque él no se encaja bien en algunas cosas de felicidad. Él tiene tal vez su versión de felicidad y hay muchas cosas que estoy de acuerdo, ¿no? Con algunos principios que son de él, ¿no? Tal vez la única cosa que esté en desacuerdo, ¿no? Que no tiene a ver con nuestro debate, pero me gustaría de poner ahora, es que vivimos en un tiempo en que la gente cultúa mucho la ignorancia. Entonces, esta parte de hablar un poco mal de los doctorados, ¿no? Me recuerda un poco de cuando Obama, y voy a hablar unas palabritas en inglés, ha dicho lo que para mí es una cosa de nuestros tiempos, ¿no? Obama ha dicho, en la política y en la vida la ignorancia no es una virtud. Tenemos sí que tener PhDs, tenemos sí que tener doctorados, tenemos sí que escuchar a la gente también, pero esta parte de hablar un poco mal de los doctores, no queremos cosas top-down, pero eso es distinto, ¿eh? Y es la única cosa que Mariano podría ser mal interpretado tal vez aquí, pero creo que no es el punto que quiere llegar, creo que quiere llegar al punto que políticas top-down son políticas malas, y ya vamos a hablar un poco de eso. Pero bien, ¿qué tenemos, no? del enfoque de capabilidad para ofrecer, ¿no? La primera cosa que hay que decir es que ya se ha ofrecido, no se está hablando de que, ah, lo que es la felicidad, la felicidad todavía tiene que probarse, pero el desarrollo humano que ha empezado ya en los 80 y en los 90 con los informes de desarrollo humano de Mabul Haq, va a tener 30 años, 30 años en que ha hecho una cosa muy concreta, no filosófica, voy a discordar de más gente aquí, pero no filosófica, una cosa muy concreta y que muchos de nosotros debemos al trabajo que Senn, Mabul Haq y tantos otros, ha sido un grupo grande de gente, han hecho para poner el IDH, el índice de desarrollo humano, que tiene una preocupación de política pública esencial. Entonces, no es como, ah, ¿qué puede hacer? ya ha hecho, es la primera cosa que me gustaría dejar claro para ustedes, es que ya se ha hecho, ¿no? Yo he trabajado algunos años para el PNUD y he trabajado con la parte de comunicación del PNUD, el esfuerzo que se hace para comunicar desarrollo para las personas comunes, para exactamente ellas puedan participar de este proceso de desarrollo, es un esfuerzo efectivo. no conozco otra agencia del sistema ONU que tenga tanta atención a la comunicación como una pieza del desarrollo como el PNUD. Otros hacen, ¿no? UNICEF hace, UNESCO hace también, porque son fondos, necesitan, ¿no? hacer esto, pero PNUD es una cosa distinta. Entonces, para mí es el primer punto. Cuando llegamos ahora al segundo punto, ¿qué tiene el enfoque de capabilidad? Tiene el pluralismo. Pluralismo es la cosa más importante. El pluralismo quiere decir, no podemos evaluar la calidad de vida, el desarrollo de una persona por un criterio. Sea este criterio, ingreso, sea felicidad. ¿Por qué? Porque somos distintos y somos distintos de modos distintos y necesitamos, que es una cosa muy difícil, necesitamos poner juntos y disculpen la palabra, inconmensurabilidades. Cosas que son difíciles. Podemos ser buenos y podemos ser malos en cosas distintas y tenemos que hacer evaluaciones, tenemos que tener discernimiento de cómo poner esas cosas que son difíciles. Pluralismo es que hace con que tengamos el enfoque de capabilidad. Que de hecho, yo creo que si queremos entender a CEN, que es otra historia, ¿no? tenemos que entrar en la elección social, tenemos que entrar en social choice. Pero para toda su discusión de social choice, no de elección social, se necesita del pluralismo. Es así que va a criticar a Arrow. Es así que en 1970 va a escribir la imposibilidad del paritiano liberal para decir, pero mira, y la democracia, si todas las personas quieren, si la mayoría quiere que sea A, ¿debemos ir por A? No. Porque puede ser que ir por A viole la libertad mínima de los individuos. Ah, entonces no es solo lo que la gente dice, ¿verdad? Entonces no podemos ir solo con lo que la gente dice. Porque si violamos libertades individuales y como son definidas, Boehner, Valle, Stuart Mill, ¿no? Pero si violamos eso, tenemos un problema serio. Entonces, pluralismo, pluralismo, pluralismo. La multidimensionalidad que enchufamos en nuestros indicadores vienen solo justificadas por el pluralismo. Y el pluralismo es porque ser personas es tener motivaciones distintas, es tener incoherencias, es tener problemas, ¿no? Entonces, es así que la política pública sale de indicadores que son indicadores que hacen lo que llamamos de huaferismo, que ponen todo la misma cosa, hacen un pastel y ponen todo junto, el huevo, la harina, y uno no sabe lo que está allá, ¿no? Tenemos todo junto, que son solo distintos por las cantidades. Y, decimos, son cosas distintas y podemos actuar distintamente. Son políticas que, porque son políticas multidimensionales, necesitan integración. Oh, tú de la educación, ven para acá, tú de la salud, ven para acá, tú de la economía, ven para acá, vamos a trabajar juntos. Todo el discurso de integración de política sale del pluralismo. Es una segunda característica importante que quería llamar la atención. La tercera característica importante, que el enfoque de capabilidad ya ha contribuido para la política pública, es que hay que razonar. Parece una cosa tan sencilla, pero parte del problema que CEN y otros tienen con el crecimiento económico, es que el crecimiento económico decide por nosotros. Los políticos dicen, 10% de crecimiento es mejor que 7, y 7% es mejor que 5% también, y 5% mejor que 3%, vosotros calladitos y guacos, no es necesario que participen, porque ya sabemos. Este es un aspecto muy importante y que es un tercer aspecto que está muy cerquita de un cuarto aspecto del enfoque de la capabilidad, que es la importancia de la razón pública, del razonamiento público. Entonces voy a hablar de los dos un poco juntos, ¿no? Lo que pasa es que las políticas necesitan discusión, las políticas necesitan debates, las políticas necesitan participación, pero hay una pega, una pega que Mariano ha evitado. Es mi pequeña provocación ahora para Mariano, hay que hacerla también, ¿no? Pero una pega que Mariano ha evitado. Es muy bonito, ¿no? Es muy bonito que respetemos a las personas, pero solo eso no sirve para la política pública. ¿Por qué? Porque la política pública por definición son decisiones colectivas. Y si son decisiones colectivas puede estar muy bien con A, con B, con C, pero como las ponemos juntas. Este es un problema que la gente de la felicidad tiene que solventar porque en el final hacen igual a los otros, ¿no? Zen ve que había un problema y él siempre habla de esto. Vosotros pueden ver de su discurso del premio Nobel, puede ver eso, a Rationality and Freedom, a tantos otros libros que escribe. Zen habla, mira, el problema es que allá en los 30, 36, 35, Lionel Robbins ha dicho que todo el esfuerzo utilitarista era un esfuerzo que no encajaba. ¿Por qué? Porque estaba muy bien respetar a los individuos, está muy bien, pero en la hora de traer junto decía que no había cómo traer junto, no había cómo traer porque si cada persona, si mi dolor es un dolor tan fuerte, no tengo cómo comparar con tu dolor y cómo podemos agregar, poner esas cosas juntas, ¿no? Entonces, por eso Arrow en 1951 es tan importante con su libro de elección social porque permite con criterios ordinales, permite con la relación R, ¿no? De, ah, esto es mejor que el otro y si es transitivo y es parte de la microeconomía moderna también, permite que empecemos a hablar de un modo ordinal de agregaciones. Claro, el teorema de la imposibilidad es que eso no cuadra, ¿no? Que esto no cierre, es un problema que tenemos. Pero, la solución es muy sencilla. Si nos quedamos solo en la parte subjetiva, no tenemos como comparar mi dolor con tu dolor. De hecho, ayer en nuestra discusión y cuando yo hablaba de la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, hay una parte que Adam Smith habla mucho de eso, hay otros filósofos que hablan de eso, también con mucha claridad, ¿no? De que solo podemos ver las cosas por nuestros ojos, ¿no? dolor del otro, por nuestro dolor, la alegría de los otros, por el nuestro. Mismo esta interpretación de preguntar a las personas, la persona puede hablar de una cosa que podemos no comprender también. Hay una brecha cognitiva también, no es sencillo preguntar a la gente, ¿no? Los esquimales ven, creo que 100 colores de blanco, ¿no? Nosotros vemos dos, tres, o sea, pueden estar hablando de cosas que nosotros no comprendemos, o sea, que es una parte más complicada, pero el punto fundamental es el punto que la razón pública es el medio por lo cual uno puede llegar a consensos, que van a ser consensos sobrepuestos, rousianos, tal vez no sean innecesarios para Zen, porque Zen defiende la idea de que podemos llegar a consensos incompletos, no sabemos lo que vamos a hacer, pero podemos saber lo que no vamos a hacer, podemos saber en la política pública lo que es la cosa mala, ¿no? Y la cosa que tenemos que hacer ahora, no la cosa que tenemos para siempre hacer. Entonces, la política pública que viene de un enfoque, de la capacidad, es una política pública que hay que tener gente, no se puede hacer cosas sin gente. Ahora, ojo, ojo, porque hay toda esta discusión que viene de Robert Chambers, de desarrollo participatorio, que puede sentar un experto, ahí sí, ahí yo estoy con Mariano, puede sentar un experto, deja a la gente hablar, yo me apunto lo que quiero, y digo después, the people have spoken, ¿ah? Como hay tantas historias que conocemos de desarrollo. Entonces, es importante que uno piense cómo la gente puede participar. Mejor, cómo no hacemos política para las personas, pero cómo hacemos políticas con las personas. Y llego a mi quinto punto, no debemos quedarnos solo en la contribución de Sen, porque básicamente yo he hablado de estos puntos que vienen de la contribución de Sen. Debemos llevar muy seriamente lo que Martin Nussbaum dice, ¿por qué? Porque ella entra en una área de política pública, y Mariano le va a gustar, o ella le gusta, que es la área de nuestras casas. Muy bien, muy bien, a ver, ¿no? Y ella habla de los hogares, ella habla de las familias, ella habla de las familias como redes de cuidado, redes de amor, ella habla de cómo hablamos no solo de la vida de las personas que pasan su formación de capital humano en las escuelas, pero cómo eso tiene dinámicas. Nos vamos en creating capabilities ha hecho todo un apéndice allá para James Hackman, para que uno piense la política pública en su temporalidad, o sea, hacer una cosa hoy es distinto de hacer una cosa mañana, son cosas distintas. Todo esto sale porque es posible que uno cuando está hablando de capital humano, cuando uno está hablando de formación de educación, uno piense en una perspectiva plural, piense en una perspectiva con las personas, piense en una perspectiva integrada, piense en una perspectiva que tiene una temporalidad, que hay periodos críticos, periodos sensibles, en que la política es mejor. Miren, nuestro, y dicen los médicos, ¿no? Nuestro IQ, coeficiente de inteligencia, estabiliza los 10. Nuestra habilidad de hablar una lengua extranjera, y muchos ya deben decir que raro habla este, ¿no? pero estabiliza los 12. Después hablamos, comprendemos, pero no podemos hacer esa está muscular, los mismos sonidos, no escuchamos las mismas cosas. Hay tiempo, hay urgencia para la política pública. Eso viene con el enfoque de la capacidad más del lado de Nussbaum, que es más micro y más macro. Ahora, ¿por qué? En los cinco minutos que tengo, felicidad sirve o no sirve. Yo creo que felicidad hay que tener. Si somos pluralistas, tenemos que hacer preguntas a las personas, pero, ¿cuál es el error que puede pasar? Si solo hacemos eso. Porque si solo hacemos eso, dejamos de ser pluralistas. Si solo preguntamos a las personas qué bien están, y no llevamos en consideración si hay derechos, si pueden hacer o no hacer cosas, ¿no? Ah, sí, yo estoy muy feliz. Yo me, disculpen, voy a pedir disculpas por ejemplo a Izet, que ya, o tal vez Pablo que ya ha escuchado, y tal vez otras personas que están aquí que ha escuchado esa historia unas diez veces, ¿ah? Pero digo, ¿ah? Estaba ya en Porto Alegre haciendo una encuesta y nosotros haciendo una encuesta de capabilidad. Pero pusimos unas preguntas de felicidad y yo he preguntado a un chico de uno a diez que era un chico muy pobre, no tenía los dientes, estaba sucio, hablaba mal, hablaba mal, no hablaba en el portugués correcto, y preguntado al chico, ¿cuál eres feliz? Y el chico ha contestado vinte. Primero yo pensaba que el chico no sabía contar lo que era verdad después, ¿no? Pero muy respetuosamente yo he preguntado ¿por qué? Y el chico ha dicho porque los hermanos de la iglesia tienenme tratado bien recientemente, últimamente. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema de la felicidad, felicidad muchas veces, no es solo que puede haber gente que dice que está bien cuando no está, y gente que está bien dice que no está y que debería entonces recibir alguna prioridad de la política pública, ¿no? Ah, yo no tengo mi Ferrari, me siento muy miserable, porque tengo que coger mi, no sé, mi Hyundai, no sé, estoy muy triste, y podría estar triste, ¿no? Pero eso desde el punto de vista de colectividad, de prioridad pública, de política pública es distinto, esta información no es igual. Pero hay una segunda cosa muy importante que todos casi que están aquí saben, que es el problema de las preferencias adaptativas, ¿no? O sea, y las preferencias adaptativas no es solo que lo que la persona va a decirte tiene un sesgo, no es solo eso, es que tiene un sesgo basado en un criterio que tú no tienes la mínima idea de dónde viene. En este caso, de este chico, es una cosa conocida en la literatura de felicidad, que son nuestras relaciones interpersonales, son ellas que nos hacen bien o mal, esto está establecido, pero puede ser que otras personas sean por otras cosas. Entonces, no podemos basar una política toda en felicidad si quebramos con el pluralismo, quebramos con, o sea, mantenemos la idea de escuchar a la gente, está muy bien, pero escuchamos a la gente y la gente tiene información o la gente no tiene información, la gente no necesita tener información, ¿cómo agregamos eso? ¿Cómo hacemos para tener algo que es colectivo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que después que tengamos eso, saber lo que es bueno o lo que es malo? Entonces, yo creo que son esos tres problemas principales con la felicidad, pero me gustaría decir que por qué, exactamente por qué, el enfoque de la capacidad es pluralista, debemos traer, yo soy un de estos, una de estas personas que viene trabajando en eso, ¿no? Debemos generalizar, debemos tener un enfoque de capabilidad general, en lo cual trabajemos con los cuatro espacios informacionales más importantes, que sí es bienestar subjetivo, que sí funcionamientos y capabilidades que son objetivos y es lo que permite la comparabilidad interpersonal, que sí necesitamos de recursos, porque sería un absurdo si no planteáramos recursos, podemos llegar a un enfoque de política pública muy conservador, si dejamos solo los ricos ganar dinero, no, hablamos también de salarios, de trabajo decente, de otras cosas, y por último, sí, derechos, ¿por qué no? porque es lo que países, es lo que constituciones hacen, ningún de ellos es suficiente, pero todos ellos son necesarios. Bueno, 30 segundos antes, muchísimas gracias. Muchas gracias, Flavio. Mariano, cinco minutos para tus reacciones. Bueno, gracias, Flavio, vengo a aprender ya realmente todo lo que las críticas pues las he oído tanto, no es nada nuevo, la crítica de la ignorancia, la crítica de las preferencias adaptativas, la comparabilidad, pues ya son, en cinco minutos no voy a responder a todo ello, pero hay tema para mucho tiempo, tal vez para empezar, y dado que Flavio viene más animado, que es algo emotivo, no muy racional, y ahora voy a hablar más sobre la razón y las emociones, por cierto, y los sesgos que introduce el experto por el lado de la razón, pero, este, yo prefiero, y no solo prefiero, porque esa es la teoría de las preferencias, todo el enfoque, este, las preferencias, que no es el de Flavio y no es el mío, sino que también me da una mayor vivencia, este, si quiero saber el bienestar de mi abuelita, prefiero ir a hablar con mi abuelita, a preguntarle a Flavio o a preguntarle a cualquiera de estos expertos, la verdad, y mi abuelita, no es porque la mencione, pero ya lo ha hecho, e incluso le pregunté cuáles eran sus capabilities, o capacidades y funcionalidades, no pudo hablar mucho tiempo conmigo, cuando le pregunté cuáles son sus capacidades y funcionalidades, pero vieran que le pregunté sobre, abuelita, ha sido usted feliz, y tuve una conversación de más de tres horas con mi abuelita, que pasó por los divorcios de los hijos, que pasó por su viudez, pasó por cómo criar ocho niños solos, ella, sin ayuda, incluyendo a mi papá que tenía 11 años y tuvo que salir de la escuela, entonces todos esos temas aparecen cuando uno habla de felicidad, o sea, la felicidad no es una variable, es una vivencia y por eso necesitamos todas estas otras variables para entenderlas, no estamos diciendo no pregunte usted sobre la casa, no pregunte sobre los derechos, si se respeta, no pregunte sobre el crimen, claro, todo eso nos ayuda a entender la felicidad, entonces sinceramente si quiero saber la felicidad de ellos prefiero, no es que no valore el experto, pues a mí a veces me dicen experto y suena bonito, pero yo soy experto en entender la felicidad de la gente, no en andar juzgando la felicidad de ellos, creo que esa es la labor del experto. Al margen muy pequeño, el tema de la razón, hicimos un estudio, porque yo me baso en estudios y preguntarle a la gente sobre los rasgos de personalidad de las distintas disciplinas y hay un sesgo de selección, por cierto, los filósofos son totalmente racionales, salen en el extremo en los estudios de personalidad y entonces cuando uno habla con filósofos siempre sale el tema de la razón. Ahora hablaba en el seminario que di antes de la felicidad en América Latina y es muy afectiva, muy, muy afectiva. Los latinoamericanos disfrutamos y tenemos altos afectos, emociones positivas, emociones negativas. Alguien que se acerca con una mentalidad de razón introduce un sesgo. Por eso me preocupa que el experto trate de suplantar a la persona en este tema de quién es la autoridad para juzgar una vida. Nosotros podemos aprender mucho de hechos. Flavio mencionó los dos que siempre salen, la adaptabilidad y la... y tengo un paper sobre eso que te lo puedo enviar para no entrar en detalles. La adaptabilidad, ¿cuánto me queda? Digamos, me gustaría que se hiciera un estudio, no que se juzgue. Y hay una frase que aparece en un texto de Zen que dice la gente se contenta con small mercies. Me parece radical eso. Si contentarse con estar a gusto con los hermanos son small mercies, si contentarse con estar a gusto con la abuelita, con el papá y la mamá son small mercies, de qué seres humanos estamos hablando. Los seres humanos concretos, eso es importante en su vida. Pluralidad para que quede ahí. Me gustaría saber, hicimos un estudio en la comunidad purepecha, una comunidad indígena, me gustaría saber cómo el IDH se aplica en la comunidad purepecha. A ver si estamos hablando de pluralidad porque yo entiendo más bien que la felicidad nos da ese acceso a los valores de cada persona, sus perspectivas de vida, etc. Mariano, muchas gracias. Flavio, tu turno, cinco minutos. Muy bien, gracias. Bueno, yo salgo de aquí con una idea buena, que me parece que Mariano es una excelente persona, pero de verdad, así tu detalle, tu percepción, pero te pongo este reto, no estás hablando de política pública, porque política pública son decisiones colectivas. Lo que pasa en la vida de tu abuela, la política pública tiene que ir allá, sacar un elemento y decir, esto es nuestro problema, esto no es problema solo de tu abuela, ¿no? Entonces, pero de verdad, te digo, o sea, es muy interesante tu percepción y tu sensibilidad, pero tenemos que hablar de comparabilidad interpersonal, tenemos que hablar de lo que es de la política pública, lo que no es de la política pública. Puede ser, y puede ser, no, lo es, una ayuda social para que las familias, tenemos mucho problema en Latinoamérica de hogares monoparentales, ¿no? Tenemos problemas con los jóvenes, nociones de masculinidad, tóxicas, como se dice, ¿no? Tenemos esos problemas, Nussbaum habla de eso, Nussbaum dice, mira, tenemos que ir más allá de esta dicotomía que tenemos del público y el privado, ¿no? Entonces, te escuchando, me parece que es eso, ¿no? Pero me gustaría de verdad de escucharte, ni que sea un poco, ¿no? Ni que no hable para expertos, pero que hable una cosa que hablara para tu abuela o como fuera, ¿no? Que me parece muy bien del problema de las expectativas adaptativas, ¿no? Es que la confiabilidad que uno tiene es una confiabilidad parcial. En un libro que hicimos que hablábamos a poco, ¿no? Que yo he tenido el privilegio de coeditar con Luigi Nobruni y puño también sobre capabilities and happiness porque nos parece que hay cosas importantes en happiness también. Pero en este libro tenemos el primer capítulo de Zen y Zen va a decir, mira, no, es que happiness es bueno, es un funcionamiento importante, ¿no? Entonces, no creo que tú contradices eso, creo que es un funcionamiento muy importante, pero también happiness tiene una función de evidencia. Ir allá, preguntar a las personas y después ver de verdad, estudiar lo que pasa, uno empieza hablando con las personas. O sea, nada de lo que estás diciendo en estos dos puntos tienes una contradicción, ¿no? Estamos juntos en eso, ¿no? La política que viene top down, la política de arriba para abajo es la mala política, es la política que muchas veces no tiene el interés de las personas. Entonces, estamos juntos con eso. Pero el problema de preferencias adaptativas sugiere que uno no puede solo hablar con la abuelita, uno tiene que ver las condiciones objetivas, tiene que hacer otro, y si empiezas a hacer eso, entonces, no tienes más solo un enfoque de bienestar subjetivo, tiene otro enfoque, que a mí me parece el correcto, ¿no? Entonces, mira, es una cosa muy sencilla y yo creo que voy a repetir los dos puntos, ¿no? La política no necesita quedarse y no puede quedarse solo con los policy makers. Vale, muy bien. Necesitamos escuchar a las personas porque la política tiene que de algún modo venir de la razón pública, ¿no? Muy bien. Pero hay dos puntos que no contestaste. Y yo te puedo dar un minuto, o dos, hasta, a ver, si hablo rapidito ahora, para que me digas, y digas a todos, ¿por qué preferencias adaptativas no es un problema para ti? ¿No? Es una pregunta muy concreta y cómo solventas el problema de la agregación que es tan esencial a la política pública, si no estás haciendo otra cosa, pero no política pública. Tienes un minuto y medio, mío. ¿Cuál es la dinámica? Porque, porque si voy, voy después de, Flavio, yo siempre, tú vas, respondiendo, o sea, a mí me gustaría, estoy acostumbrado a que estoy acostumbrado que uno expone y los otros critican. Tengo 20 años con este ritmo y generalmente no responden a las preguntas porque la mejor defensa es el ataque. O sea, le pregunté a Flavio que qué hacía con la pluralidad de la comunidad purepecha, que tiene valores distintos y donde el IDH no se aplica. Es verdad. Mira, es verdad. A ver, ahí va. Es verdad. Ahí va. Vamos a darles la oportunidad de que se intercambien puntos de vista en, eran cinco minutos y cinco minutos, pero dado lo aclarado del debate, vamos a darles la oportunidad de que interactúen máximo dos minutos cada uno hasta tres veces, ¿va? Entonces, tiene la palabra Mariano y luego va Flavio. ¿De acuerdo? Dos minutos por cada uno. Veinte años en esto y claro, el enfoque que viene nuevo siempre tiene que estar a la defensiva porque es el que ataca. El otro no se preocupa nunca de explicar sus fuentes. Se recurre a que lo dijo a Marta Yaceno, lo dijo Marta Nussbaum y ya con eso se apela a la autoridad. Se atacan a las críticas al otro enfoque y nunca, nunca se dice, bueno, ¿cómo fue que seleccionamos estas capabilities, estos tres factores que entran en el índice de desarrollo humano? ¿Cómo se aplica eso en la Sierra Norte de Puebla, en una comunidad pura y fecha? Se habla de pluralidad y es homogéneo, pero me gustaría, digamos, porque es la dinámica siempre, incluso Frances llega y sale con Against Happiness, muy agresiva, ¿no? o sea, este, sí, sí, es esto, dice Angus Deaton, bueno, todos los enfoques tienen sus problemas y el nuevo viene siempre defendiéndose, pero el otro nunca explica sus debilidades, este, porque pasa el ataque de una vez. Solo sobre el de la ignorancia y la adaptabilidad y esto, ahora que hablaba de Porto Alegre y del niño, y a veces uno dice esto es como las, como las novias que lo quieren a uno demasiado, pero no como uno es, sino como a ella les gustaría que fuera. Y entonces, yo veo mucho experto que ama demasiado a la gente, pero no les gustan como son, quieren cambiarlas y tienen en su cabeza un ideal. Y les recomiendo Arjona en una canción que se llama Ayúdame Freud para que vean que sigue uno Arjona. Les puedo recomendar a Serrat si son más intelectuales, pero les recomiendo Arjona, ¿no? Ayúdame Freud donde lucha entre la mujer que tiene enfrente y la que su madre le puso en la cabeza. Y entonces, hay que tener cuidado en apreciar a la gente como es, tratar de entenderla como es antes que decir sí, pero usted está mal y si usted es feliz es porque hay algo malo con usted, no conmigo. Un poco de introspección es bueno en esto. Gracias. Mariano no me ha contestado, pero yo voy a contestar Mariano. Pero antes de eso quería decir que sí yo quiero cambiar, sí yo quiero gente sin hambre, sí yo quiero gente que tenga educación, entonces yo quiero cambiar, sí. Y yo creo que es muy importante que tengamos este comprometimiento. Ahora, hacer las cosas malas, hacer las cosas erradas, hacer las cosas, ignorar los problemas del enfoque de uno es una cosa que uno tiene que criticar. Entonces te digo, te contesto la pregunta que me hiciste, que fue una buena pregunta, debo decir. Yo he coordinado el Informe de Desarrollo Humano de Panamá y el Informe de Desarrollo Humano de Panamá tenemos un problema que es no solo panameños, latinoamericanos de comunidades indígenas. Yo podría haber llegado allá y preguntado a la gente que están felices, que están bien, que se sienten felices con esto. O sea, se puede hacer en un grado más grande o más pequeño de sofisticación esas preguntas. Pero, ¿qué tendríamos? ¿Qué de verdad tendríamos? Usando el enfoque de la capabilidad, nosotros fuimos a hacer un informe de niñez y juventud. fuimos a ir a ver lo que los niños podrían ser, lo que los niños podrían hacer. Fuimos con testes, no fuimos por autoridades en de Nussbaum, porque no es lo que ellos dicen. Y tal vez estés haciendo una confusión con eso. El enfoque de capabilidad no es una teoría. Uno necesita usar teorías de la educación, teorías de la salud, teorías de la psicología social, teorías de desarrollo de niños y fuimos a estudiar desarrollo de niños. Vimos que niños de tres a cuatro años deberían ser capaces de reconocer cuatro colores. 30% de los niños panameños no pueden hacer eso y son todos indígenas. Vimos que niños de tres a cuatro años deberían ser capaces de hacer, como se dice, bolitas y tracitos, no sé cómo decir eso. Y 30% de los niños panameños no pueden hacer eso, son indígenas. Dicimos a los niños, hagan esto. Y 27% de los niños panameños no pudieron hacer eso y eran niños indígenas porque no tienen espacio que pueden dar de gatas. Y es así que se usa el enfoque de capabilidad con datos objetivos de comparabilidad interpersonal, no contra felicidad. Y esa es mi respuesta, espero que respondan las mías. Gracias, Flavio. Tiempo. La última ronda, por favor, Mariano. No, pues sí, uno, casualmente lo que dice, yo ya, como Arjona, ayúdame Freud, se llama la canción. Ya tengo el niño ideal en la cabeza y ahora con este estándar voy a juzgar a los niños de Panamá. Valría la pena preguntarles porque se aprende mucho. No digo que el hambre no cause infelicidad y no sea importante ni la violencia ni el crimen ni la corrupción. Eso lo mostramos. Es importante. Lo que digo es que se aprende mucho hablando con la gente y saliendo de nuestros marcos mentales que ya tenemos en la cabeza. Nosotros hemos hecho estudios de comunidades indígenas pero llegamos con un enfoque más emique antes que étique y es preguntarle a la gente hablar con ellos y así es como se aprende. Claro, todo es para la política pública. Yo creo que ahí Flavio me malinterpreta porque o tal vez sí estamos en diferencia. Cuando yo hablo de mi abuelita la quiero mucho pero es una persona como todas y cuando hablamos de política pública es para las personas y entender a las personas es lo importante. O sea, no estoy hablando de mi abuelita solo como un caso. Es que de ahí se aprende para la política pública y lo que hemos criticado básicamente es que el enfoque de progreso como crecimiento económico ha dejado por fuera cosas, riquezas muy importantes que descuidamos y que entonces estamos generando buenos indicadores pero son indicadores que no contribuyen al bienestar de la gente aunque se ven muy bonitos en el marco teórico. Un último comentario porque ha mencionado mucho la comparabilidad me acuerdo una discusión que tuvimos al respecto el tema no es que porque se puedan comparar son buenos indicadores porque para eso podríamos comparar el número de cabellos en la cabeza tiene propiedades cardinales tiene cero natural entonces no hay que no es porque sea comparable es porque tiene significados para la gente que eso vaya no hay que escoger indicadores tengo más tiempo bueno no hay que escoger indicadores porque sean comparables la idea es tiene esto significado para las personas o no muchas gracias sin duda un diálogo cargado de intelectualidad y de emotividad yo creo que nos podemos seguir aquí pasándoles el micrófono a ambos y seguimos aprendiendo mucho de los dos sin embargo el tiempo es limitado yo tengo en el programa si no si estamos bien tenías no empezó si los tenía Flavio por favor adelante no disculpame adelante no 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 un error no es que de verdad a mí me hace mal criticar a Mariano porque de verdad me parece muy buena persona y las cosas que estás diciendo pero yo voy yo voy a mirar por otro lado yo voy porque el enfoque de felicidad tiene problemas técnicos o sea lo que estoy diciendo y es que no solo las métricas que uno va a utilizar pueden ser métricas que tienen sesgos y sesgos es una cosa muy importante en cualquier estatística que uno está haciendo hablo para la gente que habla portugués vieces ¿no? si jaja ayuda la verdad es una palabra muy rara para nosotros ¿no? si o sea que que tienen sesgos uno no quiere hacer una comida con un ingrediente malo y me parece que hay que solventar este problema que no solo la gente tiene escalas que son optimistas y pesimistas que vosotros han solventado esto muy bien pero que la gente puede usar otros criterios que uno no tiene idea y la segunda cosa es como agrega porque la política pública es la política de la decisión colectiva mira se han dedicado su vida y tantos otros han dedicado su vida para la cuestión de cómo agregamos cómo sabemos cómo agregamos de una manera plural no solo por la opinión no solo por la voz de la gente la democracia necesita discusión necesita escrutinio necesita valores necesita pero valores no individuales esta parte yo comprendí y yo estoy de acuerdo o sea con evidencia hay que hablar con la gente pero hay que confrontar con datos objetivos porque si no tenemos datos objetivos en el final tenemos solo poder tenemos el poder de quien tiene voz y esta voz sirve y yo he visto en mi vida profesional solamente al poder de aquellos que quieren decir que hablo en nombre de las personas gracias 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 Flavio ahora yo quiero pedirle a ambos que hagamos el siguiente ejercicio que se haga una reflexión por ejemplo para Mariano respecto a las limitaciones técnicas del enfoque de bienestar subjetivo de bienestar autorreportado y una reflexión acerca de las virtudes del enfoque de capabilidades y para Flavio lo correspondiente entonces Mariano gracias miren yo creo que y tengo dos minutos para esto verdad si yo creo que he mencionado pero gracias porque me da una oportunidad de poner todo junto no yo creo que tenemos que trabajar con cuatro espacios informacionales y creo que el espacio de bienestar subjetivo tiene que estar allá no pero también es verdad que un mundo donde toda la gente fuera ¿quién ha leído aquí Brave New World de Huxley? ¿quién ha leído este libro? no es un mundo donde todos son felices tomas una soma no y cuando estás con un poco de problemas y todo el conflicto del libro no spoiler para los otros no pero todo el conflicto que tal vez ser feliz no sea la esencia de la naturaleza humana pero aquí hablamos de algo distinto hablamos de algo que felicidad trae la voz de las personas y yo he escrito sobre esto esta pregunta yo he contestado por lo menos bueno da igual no académicos no ahora aquí vale comprendido que tiene un valor muy importante porque trae la voz de las personas todo este enfoque de happiness viene de abajo para arriba todo este enfoque de happiness critica el top down estamos juntos con eso estamos juntos con eso todo este enfoque también de happiness él tiende a entrar en áreas que son micro y happiness y felicidad es una cosa que comunica muy bien capabilidad es horrible es una palabra que ni nosotros estamos de acuerdo en cómo hablar es una cosa que entre nosotros yo ya he criticado a sen y eso podría elegir una palabrita mejor si es una cosa entonces que se hable de felicidad que es una cosa comunicable hace todo sentido estoy estoy junto con esto creo que los problemas principales y digo en mis 20 segundos son problemas que pueden ser solventables de eso pero creo que el gran mérito es este la gran falla del enfoque de la capabilidad para empezar es que es solo una parte de todo que Nussbaum y Sen dicen nosotros estamos algunas veces con parte de la historia porque tenemos que hablar de principios de justicia que no discutimos tenemos que hablar de procesos mejor entonces estas para mi son las principales limitaciones y los principales méritos son de comunicación son de ser capaz de llegar a las personas y es uno de los cuatro importantes gracias Mariano si tomo cinco un ratito para hablar del SOMA quien leyó el mundo feliz quien hizo un estudio científico sobre el SOMA y la felicidad hay que tener cuidado porque eso es literatura hicimos un estudio en Buenos Aires sobre ansiolíticos y los ansiolíticos reducen el problema de ansiedad pero no dan felicidad porque hay todo un tema de procedimientos y como se llega entonces no hablen con lo que dice un texto lo que dice un libro digan siempre como académicos si es la labor en una universidad planteémoslo como hipótesis no como conclusión creo que eso es muy importante hay que estos son puntos de partida muy valiosos pero hay que plantearlo como hipótesis y eso no es lo que da no da la el SOMA es totalmente falso pero es un argumento que se usa mucho como muchos este que creo yo que hace falta y para donde vamos bueno como decía Flavio pues la felicidad apenas lleva veinticinco años y estamos trabajando en cuentas nacionales para no solo hablar de felicidad sino hablar de todos los drivers todos los factores que influyen en la felicidad y tener todo ese argumento completo de por qué la gente es feliz qué está pasando con el hambre qué está pasando con la pobreza de ingreso pero también la relacional qué está pasando con los divorcios qué está pasando con la crianza de los niños estamos haciendo un sistema de cuentas nacionales de bienestar no de eso qué aprecio yo del enfoque de capacidades empieza a abrir brecha en algo que es muy importante o sea que lo decía lo decía Kennedy y todo que es hay que ir más allá del PIB eso es muy importante cuál es el riesgo yo sí creo que hay grandes riesgos y grandes sesgos cuando la autoridad de la persona es suplantada por la de un grupo de expertos y viniendo de Latinoamérica y estando en contacto casi todos los meses con académicos anglosajones hay además un sesgo cultural en esto los indicadores anglosajones empiezan a permear en culturas que no conocen Mariano Flavio mil gracias extraordinarias exposiciones de ambos vamos ahora a pasar a una sesión de preguntas del público les pido que por favor levanten la mano para que les pasemos el micrófono y cuando hagan uso de la palabra se identifiquen para que sepamos quiénes son y luego que hagan su pregunta o comentario y que sean breves por favor Alejandra Payamar de Chile primero que nada darle las gracias a los dos por esta por estar en esta discusión polar porque es interesante poder ver las posiciones así como tensionadas mi pregunta tiene que ver con lo siguiente Chile es un paradigma en el sentido que es un país que tiene ha tenido una evolución con indicadores objetivos bastante buenos en los últimos 20 años pero sin embargo es un país que tiene muchos problemas de bienestar subjetivo es uno de los países el segundo país donde ha crecido más el suicidio junto con Corea del Sur en los últimos años y en el último informe no es en el último pero quizás en el del 2007 del PNUD como recomendación se habla de la importancia de considerar la perspectiva subjetiva en las políticas públicas de que independientemente de que uno aplique o implemente buenas políticas públicas estas políticas públicas tienen que llegar a la percepción de bienestar de las personas y en ese sentido mi pregunta es ustedes ahora han dicho al final lo que valoran de los dos enfoques pero me gustaría preguntarles si ustedes tuvieran que dar como una sugerencia estratégica en términos de investigación para poder unir las perspectivas de bienestar subjetiva y objetiva porque tú también hablas de variables ¿no es cierto? hay variables que influyen en los subjetivos ¿cómo? ¿qué caminos para producir eso en la generación de políticas públicas de investigación ven ustedes en esa integración? Flavio ¿quieres comenzar? Mira ¿cómo es tu nombre? Alejandra Sí yo estoy trabajando hace dos años en eso porque yo me he percatado que el enfoque de la capacidad es solo sobre espacios informacionales que hay más cosas que están allá y que nosotros necesitamos hacer un trabajo que no es ni de Senn ni de Nussbaum es el trabajo de nosotros y por eso estamos aquí y he encontrado muy útil la idea de usar matrices y matrices en que uno pueda checar no poner un espacio informacional contra otro creo que cuando Senn por ejemplo va a hablar del problema de la conversión es porque pone el espacio de recursos junto con el espacio de capabilities y va a decir los recursos son indicadores imperfectos uno no ve la conversión de los recursos cuando Senn va a criticar y va a hablar de preferencias adaptativas es porque está bien en el espacio subjetivo pero no está en el objetivo hace un confronto de espacios entonces mira yo creo que más una semana o dos yo termino una versión del artículo este y para todos que quieran me escriban y para mí yo contento de tener el feedback de vosotros yo creo que hay que confrontar los espacios el enfoque no es una teoría el enfoque no es un método creo que nosotros necesitamos de métodos creo que ha llegado el momento de hablar de capabilidad y necesitamos de métodos que sean diversos distintos yo comprendo exactamente la situación de Chile que es la situación de Japón muchos países europeos también muchas gentes en espacios distintos yo creo que hay que hacer una cosa que sea más y más pluralista entonces eso es lo que puedo decir que de mi parte estoy preocupado con esto estoy trabajando en esto y me ofrezco a compartir las cosas que tengo hecho después para que veamos en la confrontación de espacios de espacios informacionales gracias si claro mis suegros son chilenos y voy a menudo a Chile y siente uno los estados afectivos de los chilenos muy bajos y sale cuando uno les pregunta a los chilenos si son felices o no sale que no y sabemos por qué el cambio en la regulación laboral obliga a los chilenos a quedarse hasta las 11 de la noche trabajando cayeron los días feriados entonces cuando hay tiempo para relaciones humanas para ocio gratificante subieron las aspiraciones materiales muchísimo en Chile y la brecha aspiracional se disparó todo eso genera irritación ansiedad entonces sabemos por qué están ahora de fondo qué pasa cuando uno contrasta indicadores objetivos con el reporte de la persona puede que coincida o puede que no ya hace como 13 años publicamos un paper al respecto sobre pobreza que se llama disonancias y consonancias entre indicadores de objeto e indicadores a partir de la persona vemos cuando hay consonancias los indicadores objetivos dicen este es pobre y el reporte de la persona dice mi bienestar es muy bajo pero también hay disonancias qué puede hacer uno uno puede decir la persona está mal y es el rechazo a puertas de la información y empieza uno a caer en todos los errores si van a hablar de eso por favor corrobórenlo como fue el mundo feliz no solo hablen del SOMA sino hagan el estudio para mostrar que el SOMA genera eso o si van a decir que hay preferencias adaptativas demuéstrenlo porque Andrew Clark acaba de sacar un paper hace dos años sobre pobreza y muestra que no es así que no hay tal adaptación entonces hagan investigación y no rechacen a puertas la información cuando no coincide con su marco mental su marco teórico o con lo que les enseñaron en las universidades traten de entender por qué cuando a nosotros nos apareció que había pobres que reportaban alto bienestar empezamos a tratar de entender por qué y encontramos por qué sucede esto no quiere decir que ya digamos no les aumentemos el ingreso sino más bien qué tipo de ingreso y qué tipo de programa social hay que implementar o sea hay que ser positivo para usar esa información y generar cosas que aumenten el bienestar pero hagan investigación al respecto muchas gracias tenemos tiempo creo que para una pregunta más les pido que sean breves en el planteamiento de la pregunta y breves en el desarrollo de las respuestas gracias por favor allá atrás Javier va a preguntar allá atrás tú tienes el micrófono me parece ya está bien discúlpame Javier buenos días soy Nicolás Barrantes de Perú por un lado creo que sí estoy de acuerdo con que muchas veces el enfoque de las capacidades ha sido injusto con el enfoque de bienestar subjetivo y no lo ha tomado en consideración por ejemplo hablando del ejemplo de Chile en las voces de los pobres Chile sale como muy importante el tema subjetivo y simplemente se apela a que por el tema de preferencias adaptativas no se va a tomar en cuenta y se excluye el índice y no se mide ¿no? pero también creo que ahora se está haciendo un poco injusto con el enfoque de capacidades al decir o al circunscribirlo solo a por ejemplo el índice de desarrollo humano o el índice de pobreza multidimensional global que puede medir el PNUD ¿no? y hay otras aproximaciones y operacionalizaciones del enfoque de capacidades que sí toman las valoraciones de las propias personas por ejemplo y aterrizando en temas de política pública El Salvador el índice que construyeron se hizo de manera participativa tomando en cuenta dimensiones que las personas valoraban y en ese sentido estoy un poco más del lado del profesor Flavio porque este pluralismo del enfoque sí permite aproximarse a las valoraciones de las personas y a partir de eso construir índices que tomen en cuenta variables objetivas que nos digan qué son capaces de hacer y hacer de ser y hacer las personas aterrizándolo por ejemplo un tema de género en mi país en un estudio que hicimos muchas mujeres reportan que no están descontentas con sus parejas sin embargo reportan índices de violencia muy altos entonces en ese sentido no podría ser este un punto de conciliación entre los dos enfoques que sí digamos que el enfoque de capacidades sí considera la subjetividad de las personas y lo que éstas valoran y luego se pueden agregar en temas relevantes para la política pública y medirse con indicadores objetivos muchas gracias por esa casi breve pregunta vamos con Mariano por favor por supuesto digamos lo que queremos es saber significado y luego pues hay todo un gran espacio en indicadores que puede llamar un objetivo la palabra objetivo también hay que cuestionársela porque el reporte del ingreso y aquí está Gerardo del Inegi es un reporte o sea qué quiere decir objetivo aunque sea ingreso este claro uno se mueve por eso hablaba de un sistema de cuentas nacionales de bienestar donde vamos a tener muchas variables y vamos a identificar qué es lo relevante a partir de ver los significados que todo esto tiene para la gente entonces sí creo que hay eso ahí ahora más de fondo la historia tiene siglos son siglos y entonces las cosas convergen o se mueven en muchas funciones el perspectivismo es a veces creer que estos últimos 40 50 años son determinantes en la historia de una humanidad que lleva millones de años y a veces hay que poner la cosa como aquel póster que dice usted está aquí y en eso creo que hay coincidencias en eso que yo digo vamos más allá del ingreso más allá del PIB y hablaba con Milorat la semana pasada del PNUT en una reunión que estuvimos y me decía Frances salió con este documento muy agresivo y la verdad Frances salió muy agresiva y nadie quiso contestarle porque uno dice antes que buscar diferencias eso se queda bien para el mundo académico donde uno encuentra el 10% de diferencia con el otro profesor y hace una carrera académica a partir de eso pero en los ámbitos de movimientos de indicadores es mejor buscar convergencias cosas que nos unen porque creo que es más importante moverse más allá del PIB como concepción de progreso y ahí hay muchas coincidencias entonces aquí está bien discutir mucho pero un artículo como el de Frances genera más ruido y no es Flavio o sea no tiene que responder por Frances ella responde por ella pero genera más ruido para lo que son objetivos de más largo plazo en el siglo XXI bueno menciono solo una cosa yo tengo una visión mucho más inclusiva y creo que de verdad si uno va a ver los trabajos empíricos que salen no solo yo estoy de acuerdo no debemos plantearnos lo que quiso decir Seno no hacer mal las cosas es nuestro trabajo pero yo creo que si vemos los trabajos empíricos los trabajos empíricos y aquí viene por ejemplo una persona que contribuye mucho como el Paul Anand usa mucho indicadores subjetivos de felicidad la cosa es solo que uno se atente que uno vea los peligros de trabajar con variables con sesgos que vea problemas de agregación que yo veo que es un reto muy grande y solo quería mencionar la cosa que mi ejemplo de Huxley ha sido uno pero podrían ser otros yo camino de acá he visto en el avión Blade Runner el nuevo Blade Runner pero si uno va a leer también George Warwick 1984 el Fahrenheit 451 va a ver que la discusión que no es una discusión que no es más académica o menos académica es una discusión ah Love's Knowledge 1990 de Nussbaum que dice que esas cosas son importantes para nuestras reflexiones la poesía es importante porque es el sentido de lo que estamos haciendo y el sentido de lo que estamos haciendo es que queremos un desarrollo humano un desarrollo que respete a las personas pero que sea capaz de tratar la política pública de un modo que sea bueno para las personas y la discusión de felicidad parece que si estamos felices estamos bien ser humano es mucho más que eso hay muchos otros retos mi gracias parece que tenemos oportunidad para una post última pregunta ahí por favor ahora si me toca vas ahora si te toca gracias por favor si no mención simplemente a cuatro puntos primero que que si que el debate que estamos escuchando me parece muy interesante ¿no? ¿por qué? porque desde el enfoque de las capacidades se pone el acento en algo que hay que reconocer como riesgoso ¿no? que es el acento en lo que se es y se hace beings y doings pero se deja de lado lo que se siente y lo que se tiene o se deja de lado no habría por qué dejarlo de lado pero en la práctica al acentuar una aproximación pone uno más en la sombra al sentir y al tener como criterios también ¿no? de progreso humano y de bienestar entonces yo creo que hay que ser conscientes del riesgo que se corre al optar como se opta en el enfoque de las capacidades por lo que uno es y lo que uno hace a mí me parece muy poderoso esa opción muy poderosa me parece que sale además contra lo que mencionaba Mariano digamos ¿no? contra perspectivas productivistas estoy totalmente de acuerdo con la entrada tuya al capital humano al capital natural Marx debe estar feliz en su tumba porque al final tuvo razón todo se convirtió en capital ¿no es cierto? la sonrisa de alguien es su capital sus pestañas son su capital ¿no? su tamaño es su capital ya la arruina ¿no? o sea deberíamos estar enfermos de estar oyendo estas cosas más aún si las empezamos a usar ¿por qué? porque es una mirada instrumental etcétera etcétera aunque tú Mariano también pusiste lo de lo relacional como un aspecto que no es pues meramente tener ¿no? sino que es involucrarse en afectos etcétera o sea que bien corremos riesgos y por lo tanto estar alertas me parece siempre razonable ¿no? maduro según lo más rápido y a todo lo demás creo que no hemos mencionado en la conversación algo que es también muy importante y creo que para ambos pero en distinto grado que es el aspecto normativo de la aproximación a la realidad ¿no? porque ahí sí Mariano cuando tú insistes en que te aproximas hay que aproximarse a la realidad sin un prejuicio sin una propuesta de cambio sin una consideración de disgusto por la realidad y tú reivindicas que tú la captas como más auténticamente o con menos sesgo al preguntar a la gente tan directamente si algo de eso hay seguramente pero me viene al caso el recuerdo de creo que era de SEM no estoy seguro ¿no? pero se puede ser objetivo sobre cosas subjetivas y sobre cosas normativas o sea lo que se decía la descripción se puede describir las prescripciones o sea yo puedo ser objetivo siendo normativo en el sentido de que yo describo objetivamente lo que prescribo para un país para una política entonces el terreno del objetivo y de lo subjetivo me parece también medio pantanoso porque se cruzan digamos los dos aspectos de maneras además reenriquecedoras dichos a de paso en tuyo en el asunto tercero más rápido todavía de los cuatro puntos Flavio a mi me gustan y a la vez no sé si te encaja añadir instituciones no solo recursos no solo derechos etcétera si funcionamientos sino también instituciones querría preguntarte querría preguntarte eso y finalmente creo que me parece siempre posiblemente importante ha habido un debate acá entre académicos y y no sé qué en realidad no es fácil pero creo que la inserción en política en práctica de progreso de desarrollo desde la academia juntando las dos cosas me parece fundamental me parece tener esa experiencia para ser más humilde respecto de lo que como académicos hasta donde podemos llegar con nuestras elegancias y nuestras claridades teóricas y conceptuales porque luego la realidad es bien compleja bien desesperante y nuestra impotencia es muy grande también bien muchas gracias vas Mariano este yo siempre recomiendo la crisis de las ciencias de Edmund Husser donde Husser casualmente aborda toda esta idea de cómo el objetivismo ingresó en las ciencias sociales a fines del siglo 19 inicios del 20 el objetivismo las ciencias sociales intentaron asemejarse a las ciencias duras y entonces surge esta idea de un objetivismo como ciencia y no se puede hacer ciencia con variables subjetivas la ciencia no está en usar indicadores objetivos o de objetos está en seguir un método científico plantear hipótesis plantear un método y corroborarlo entonces creo que ahí este es bueno tener cuidado de que nosotros trabajamos con seres humanos y los seres humanos como decís es la complejidad humana producto de millones de años de evolución contexto el contexto influye todo eso y por eso es que a veces en nuestra cabeza no cabe tanta complejidad eso es otra de las preocupaciones que yo tengo de que a veces alguien se sienta a reflexionar usamos el pensador de Rodin que pasa toda la vida así pensando ahí no cabe toda la complejidad humana en un cerebro por eso vale la pena permear de los significados para la gente en distintos contextos épocas historias entonces totalmente de acuerdo en eso digamos vale la pena tener una discusión incluso en oficinas de estadística y que queremos decir con objetivismo y que con subjetivismo a veces se asocia objetivismo a ciencia nada que ver yo nunca he visto la gente dice que la física yo iba a estudiar física la física es muy dura la física usted encuentra la ecuación y el objeto no se mueve de ahí no tiene motivación intrínseca un planeta no dice me enamoré y me salgo la luna está muy guapa los seres humanos hacen todo eso todos los días y entonces es más complejo estudiar seres humanos que estudiar planetas y a veces queremos asemejarnos a las ciencias duras cuando lo que hacemos es ciencia social o estudio de seres humanos bueno contesto primero y después una observación final si de acuerdo yo creo que hay que pensar donde entran instituciones hay que tener más clara esa separación yo mismo como coherencia entre las elecciones individuales y las colectivas Arrow ha hecho esta separación que he llamado de tastes and values por ejemplo yo puedo decir mi ejemplo favorito yo puedo decir que impuestos yo no quiero pagar que no sé qué pero por otro lado colectivamente decir no pero creo que todos debemos pagar impuestos pero yo no y hay mucha gente que ha tratado de los problemas siempre me recuerdo de Eduardo Gianetti en Brasil un filósofo economista brasileño que habla el brasileño es el otro el brasileño no soy yo no soy el brasileño que no paga impuestos que es corrupto que hace cosas mal yo no yo soy bueno entonces creo que sí que hay que hablar de las instituciones tengo que ver cómo podría encajar la segunda cosa que menciono muy rápidamente mi defensa y está grabado es que el punto normativo es mi punto número tres que yo he dicho que es donde se hace digo mi defensa solo porque estamos plenamente de acuerdo y la última cosa muy brevemente que me gustaría de mencionar es que uno necesita si uno mira el programa que estamos aquí no estamos no somos economistas mainstream no hay algunas cosas que Mariano ha dicho que yo estoy de pleno acuerdo pero no para nosotros Mariano nosotros aquí somos gente que va a discutir salud educación va a parar su vida para hacer etnografía va a hacer cosas distintas va a trabajar con estatísticos o sea lo que dices estás cubierto de razón pero para otra gente yo diría no nosotros basta mirar el programa gracias pues muchísimas gracias el tiempo se ha terminado para mí ha sido un privilegio servir de moderador en esta reunión tan llena de conocimiento pero también tan llena de pasión y bueno no me queda más que pedirles un fuerte aplauso para los dos muchas gracias a todos vamos a tener una sesión de coffee break aquí mismo pero también antes de que se antes de que se vayan les queremos dar un reconocimiento a los conferencistas magistrales también deberíamos darle uno a Gerardo por haber moderado esta sesión pero se lo vamos a quedar a deber muchas gracias Gerardo por moderar y muchas gracias Mariano y Flavio aplausos gracias